Carracheros, la verdad es que ha sido maravilloso conocer toda la gastronomía de Hermosillo, pero nos hace falta conocer y probar el poste tradicional, las coyotas, que se elaboran con arena de trigo, manteca vegetal, leche, azúcar y su principal relleno, el piloncillo. La gente de Sinaloa dicen que son de allá, los de Sonora dicen que son de allá, no se ponen de acuerdo. Para serles bien sinceros, yo que los probé de Sonora y Sinaloa, cada estado tiene su receta principal y cada ciudad tiene ingredientes especiales para darles un toque diferente a este postre mexicano. Así que no se pelean, son deliciosas, disfrútenlas. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita salada. Buenos días, tengan todos ustedes, estamos aquí de nueva cuenta en Hermosillo, Sonora. Muchachos, bienvenidos a la ruta de la garnacha. Y el día de hoy nos paramos tempranito para probar las famosísimas coyotas. Es este postrecito aquí en Sonora que de verdad lo aman con todo el corazón. Y nos trasladamos aquí a Villa de Ceres, es una colonia muy cerquita del centro. Y vean nada más, o sea, es como si fuera una calle donde cada casa vende coyotas. Miren, normalmente las coyotas Doña Coyo es la que más me recomendaron, pero pues es domingo y ya estaba cerrado. Espero pronto regresar Doña Coyo a probar sus coyotas. Pero mientras, es que tenemos que seguir, seguir viajando hacia donde inicia México. Así que nos dirigimos hacia Villa de Ceres, un poblado donde dicen que ahí nacieron las primeras coyotas en todo México. Miren, fuimos por coyotas y conocimos el Bacanora, un destilado que se obtiene de agaves y que podríamos decir que es pariente cercano del tequila y el mezcal. 100% sonorense. Oigan, y ahora nos tratamos aquí a desayunarnos buenas coyotas con Coyotas Doña Mari. Están desde 1954, aquí también Villa de Ceres, que si ustedes ven, la verdad es que es una parte de Hermosillo, pero un poquito más tradicional. Tienen una iglesia muy bonita, un kiosco y las calles y todo el ambiente se siente como si fuera un pueblito dentro de Hermosillo. Es un producto típico regional, creado en 1954 por Doña María Ochoa. Fue la primera que empezó a hacer este tipo de coyotas de la manera que se conoce hoy. Porque antes de eso, una señora española, que fue quien le enseñó a hacer algo muy parecido, ella lo modificó y terminó siendo lo que hoy es la coyota, ¿no? Que ella pasa a ser parte de nuestra cultura sonorense. Es un postre que usamos en el desayuno con el café o en la cena con un café, con leche o un café negro. Se inició con la de piloncillo, ¿no? O la coyota de Panocha, que lo conocemos aquí coloquialmente. Y se fueron sacando nuevos sabores, como es el de cajeta, el de jamoncillo, jamoncillo con nuez, de frutas como piña, guayaba, dátil y algunas más. Pero la tradicional, piloncillo. De piloncillo es la tradicional. El paquete de 10 coyotas, la de piloncillo, por ejemplo, vale 80 pesos y 90. La de sabores, la de jamoncillo, la de guayaba, la de frutas. De 7 de la mañana a 8. Los domingos a las 7, el día que se cierra más temprano. ¿Todos los días? Todos los días. Saúl Velasco. Era naranjera. En 1982 la entrevistó. Ha tenido premios al mérito ciudadano, reconocimientos al rescate de nuestros símbolos históricos. Vienen artistas, vienen muchas personalidades políticos de nivel nacional e internacional. Ese horno, ahorita está en remodelaciones, pero ese horno se prende con leña, lo echan a funcionar y es donde se hacen las cosas. ¿Es con leña totalmente? Sí, se hace con leña, algunas cosas ya se están haciendo en hornos más nuevos, pero esto se prende y vienen camiones de gente, mucho turismo y ven cómo se hace, se les da una explicación. Ahorita estamos en remodelación, por eso vas a ver todo este reloj. Los postres más tradicionales de Sonora, además de las coyotas. Los postres pues están las mancuernas, que son dos piloncillos pegados, que vienen con cacahuate, anelcochas, un dulce hecho con piloncillos derretidos, las coyotas. Pero las coyotas sin lugar a dudas es la número uno. No, es la número uno. En el gusto y a nivel nacional dicen ven a Sonora y pruébate una coyota. Y hay de varios sabores, sí. Vamos a comer. Ese es el postre, las cosas más típicas que tenemos, aparte de la carne asada, el bacanora, la crema de bacanora. ¿Qué es el bacanora, perdón? El bacanora es un destilado de agave, creado de la angustifolia jao, que es nuestra única planta que tenemos de agave aquí en Sonora. A diferencia de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Guerrero, todos esos lugares, ellos tienen más de 80 variedades de angustifolias. Y hacen su mezcal, mezclan todos los agaves y como sea, ¿no? Por eso se dice que el sabor del mezcal es un poco indefinido. Y el sabor de nuestro bacanora es muy definido porque usamos una sola planta. Es el espadín, angustifolia jao, yaquiana o pacífica, como le quieras llamar. Vamos a probarlo. Considerado en la actualidad por Europa y Estados Unidos como la mejor bebida destilada a nivel internacional. ¡Ájale! ¿En serio? Sí. ¿Por qué cambia el color? Porque este es un reposado con ugalama. La ugalama es una fruta silvestre que se ha utilizado tradicionalmente en Sonora para reposar el bacanora. Nada más le agregamos una gota de vegetal rojo para que se vea bonito porque lo pone un poquito oscuro, turbio. Este sería el tradicional. El blanco tradicional, reposado normal, reposado con ugalama, reposado con arándalos. Este es un reposado, este sí es un curado con frutos rojos y esta es la crema de bacanora. ¿Para qué no crees? El de cuarto. Ahí está. Está rico. Y bravo a la vez. Este es el joven, el blanco. Aquí son reposados. ¡Muchas gracias! ¿Con qué lo podemos acompañar este bacanora? Mira, mucha gente dice, no se toma solo, nada más directo así. No, 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 puedes hacer bebidas. Puedes hacer mezclas con lo que sea tu imaginación. Y unas botanitas, ¿qué tenemos? Un cacahuatito. Un cacahuatito, un quesito, una carne seca. ¡Uy, una carne seca! Una cecinita. ¡Órale, qué padre! No sabía de la existencia del bacanora, fíjese. Mira, tiene muchas historias esto. Cada gente que lo ha tomado a veces lo han a veces satanizado, ¿no? Porque dicen que está muy fuerte. Está fuerte. Esto sí, ya es más para una fiestita en las rocas. Así es. Esta es la original crema de bacanora. Estamos cumpliendo ocho años de haberla creado. ¡Ah, esta no! Garantizada que no se echa a perder. La única crema que está garantizada por un año que no le pasa nada. ¡Oye, está muy rica esta! Esa sí es muy... A mi mamá creo que le encantaría. Mi esposa y yo somos los creadores de la crema bacanora. Tan acertadamente que es la número uno. Porque han salido otras y ya está, no le pasa nada. La original. Estamos por encima del baileys y el cáncer. Oigan, y nada más en lo que tenemos aquí, estos pocos minutos. Entra y entra y entra y entra gente, porque aquí aman a las coyotas. ¡Ah, muy cañón el amor que le tienen aquí en Sonora! Hola, la primera vez que pruebo unas coyotas, ¿cuál debo de probar? Pilancillo. ¡Echame una de pilancillo, por favor! Vamos a ver como son las coyotas tradicionales. Vean nada más, como les digo, fueras a las tortillas. Vean nada más. Vean nada más. Estas son las coyotas, 100% de Sonora. Vean cómo se ve que lo hacen con leña, porque está quemadito de abajo. Eso siempre es el símbolo de que un pan está hecho así, con este tipo de hornos de leña o así. Lo vamos a comer así. ¡Mmm! ¡Mmm! Miren, es como si fuera una galletita, suavecita, bien rica. Y con el rellenito, ¡uh la la! Esto con un cafecito, ¡ah hombre! ¡Mmm! ¡Currada! 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 ¿No están buenas? Con esto sí. ¡Auuuh! ¡Está lo entiendo! ¡Está lo entiendo! ¿Cuáles son esas coyotas aquí? En este lugar, nos acaban del dato, que ven alrededor de 10,000 coyotas al día. Así es el amor de las coyotas aquí en Sonora, para la gente de Hermosillo. Ahora sí, con varias coyotas en el estómago, vamos a meterle un poquito más. Y por eso nosotros siempre le hacemos caso a sus recomendaciones garnacheros. Muchos nos dijeron, vayan a los Dogos del Unison, de los mejores Dogos que van a probar en Hermosillo. Y aquí, los escuchamos. Miren, les presento la Universidad de Sonora, muy importante aquí en el estado, está muy bonita. Y además de que hay grandes estudios y grandes académicos que trabajan aquí, también son muy famosos los Dogos de la Unison. Así que, vamos a probar a ver qué tal están. Vean nomás, este es el Dogo tradicional de aquí de la Unison, y aquí traen frijoles. Vean nomás, ahí trae su frijolito. El preparado tradicional de aquí de Hermosillo, que lleva lechuga, quitomate, cebollita, doble quini, y más mayonesa, y ámonos. Este es el Dogo de Hermosillo Sonora. La magia de estos Dogos es el pan y la salchicha, una belleza. Estamos a las 24 horas, pero yo estoy de 4 de la tarde a 7 de la mañana todos los días. La Unison, Universidad de Sonora. El Dogo Sencillo vale 30 al 40 con papa. El doble vale 40 al 50 con papa. El Dogomomia vale 45 al 55 con papa. La orden de papa vale 30. El chilito relleno vale 15. Oigan, nos venimos aquí a Parque Las Ruinas. Es un lugar, la verdad, muy novedoso y que toda la gente está hablando de su lugar. Este es un lugar acondicionado con varios food trucks. Es un lugar ameno, donde hay varios eventos hasta el aire libre. Se reacondicionaron. Esto antiguamente era una fábrica textilera. Vean nomás las cosas de arte que están armando aquí en Hermosillo. Es un lugar que de verdad es muy popular. Nosotros tenemos que venir ahorita con este calorón, porque la verdad, aquí en Hermosillo, en la hora del calor, no hay absolutamente nada. Pero no queríamos pasar la oportunidad de conocer este Parque Las Ruinas, porque de verdad que está en boca de todos. Así que vamos a ver qué tal está y comer algo. Oigan, nos comentaron que normalmente esto se pone el ambiente en la noche. Ahorita, pues vean, estaba muy solo, la verdad, porque además que hace un sol muy fuerte. Aquí, bueno, están a 30 grados, dicen que aquí está fresco, pero porque agarran temperaturas de 55 grados, pues es un buen lugar. En la noche dicen que hay bandas en vivo, están cotorreando, hay muchos food trucks, hay mucha gente que puede estar ahí echándote una chelita. Y tiene muchas cosas alrededor, miren, tiene también un avión, tiene un skate park, tiene varias atracciones. Y creo que es recuperar la ciudad de una manera increíble. Y creo que debería tomarse en cuenta este tipo de modelo para llevarlo y replicarlo a otras ciudades, porque está muy bonito. Buenos días, ¿me das tres cervezas, por favor? Cómpranle paletas, saquen compas. Traigo una nueva, se llama la ronchata, te la voy a ir a probar para que me digas qué trampa. A ver. ¿Esa de qué es? De ron con horchata. Roncharta. Roncharta. ¿Qué ron es? Vale, sí, se pone mayoría en el cusco. Muy buenas tardes, amigo. Hola, ¿me das una grande, por favor? ¿Grande? ¿De qué clientes te gustaría, cabrón? ¿Qué es lo que tú me puedes recomendar? Si quieres algo diferente, te podría recomendar la pizza pastorela o mitad pastorela y mitad dolce México. ¿Qué es pastorela? La pastorela lleva, por ejemplo, una crema acidificada con cebolla y cilantro en lugar de la salsa tradicional de tomate. Lleva carne al pastor, piña, queso y al finalizar, salsa bandera fresca con salsa verde de tomatillo. Che México es ya la salsa de tomate mezclada con chipotle. Trae pollo hecho a la pimienta y trae con cebolla, pimiento verde, rojo, escocino y el queso, ¿no? Normal. Oigan, y como fue difícil decidir solamente un food truck, la verdad es que vamos a pedir de varios. Vamos a ir a pedir a la piazza, a la poyotería y al Insomniac, que fue lo que más nos recomendaron. Entonces, para probar varios y ver qué onda. Y de verdad que el ambiente se ve súper chido. Ahorita que es temprano, en la noche yo creo que debe estar mucho mejor, pero mucha familia, muchos amigos, hay muchos espacios. La verdad, qué interesante proyectos tienen aquí en Hermosillo. Miren nada más. Uy, se ven buenas, ¿eh? Vamos por todo lo demás. Que buena onda que gente de Oaxaca esté trabajando en este lugar, porque qué buen sazón tiene la gente de Oaxaca, ¿eh? Y estas costillas, ven nada más, se deshace. Y la verdad no soy tanto del barbecue, que es muy dulce, pero ese tiene un toquecito picoso que vale la pena. No, 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 no. Ya no más, este lugar, sin lugar a dudas es para si quieren relajar, echarse una chilita y comer comida rápida, muchachos. Yo creo que Hermosillo está lleno también de nuevas propuestas, pero lo suyo, lo suyo es la carne asada. Si tienen un espacio de su carne asada o su dodo, vienen aquí a echarse una chilita y comida rápida, a gusto. Y la verdad es que el ambiente está de 10. Música Música Oigan, qué chido fue conocer aquí al Nathan, Nathaniel Cano. Saludote en mi canal y puro corrido tumbao, vámonos. Música Música Ha llegado el momento de despedirnos muchachos de aquí de Hermosillo y ahora tenemos que ir por un burrito pericherón. Besos gigantes, a ver qué tal están. Uno de asada normal, un tradicional, un ahogado. ¿El tradicional qué tamaño sería? El entero y los otros que sean petit, un ahogado y un relleno de tocino. Quiero un envuelto en tocino. Envuelto en tocino. ¿Y qué especialidad sería de estos burros? El que tú me recomiendes. El que burro es especial. A ver. Oye, ¿y el burro entero si se lo come todo así normal? Cualquier persona. Depende del apetito, ¿no? O sea, por ejemplo, tú te la... ¿Sí? Yo, el medio. El medio, ¿para ti el medio? El medio. Muy bien, lo que estamos a dieta petit. Yo soy a dieta petit. Por favor. ¿Y dorados? Sí. Oigan, es que la cultura del burrito pericherón aquí en Hermosillo es una tradición. Es de asada el tradicional, obviamente con la carne de Sonora. Y es gigante, es una cosa así increíble. Y a partir de ahí le han metido diferentes cosas. Ahorita el que vamos a ver es un ahogado, uno envuelto en tocino. Porque como el burrito está muy enlazado con la vida de los sonorenses, ya le han metido un poquito de todo y le han dado variedad a las cosas. ¿Y cuántos años llevas siendo burritos, mi carnal? Yo ya un año. ¿Un año? Un año. ¿Y aquí en Sonora les encantan los burros, ¿verdad? Sí, mucho. ¿Qué es la técnica para darle ese volteón? ¿Es la práctica? Sí, la práctica. ¿Y cómo empezaste a hacer burritos? Estuve aprendiendo así con otro compañero que tenía. ¿El otro amigo que tenías fue el que te empezó? Que me enseñó. ¿Qué crees que sea el toque secreto de un buen burrito? ¿Qué viene el producto? ¿Vean cómo lo está ahorita envolviendo en tocino? Ya está el burrito hecho. ¿Y ese envuelto, vean nomás, no lo van a pasar ahí a la plancha? Sí, a la plancha. Sí, para que se doren. ¿Y mi colesterol va a estar bien? ¿Sí? No hay problema, entre griseos, nada. Nada, nada. Nada. ¿Qué crees que sea lo más importante un burrito, la tortilla o la carne? Yo digo que la carne y la tortilla, las dos. O sea, si un burrito, si tiene mal la tortilla, no es bueno. No es bueno, igual si la carne no es bueno. ¿Cuáles son los ingredientes del burrito? Queso, aguacate y tomate lavado. Y un red. ¿Y ya? Ese es el tradicional. Nada, de frijoles, lechuga, nada. Ese es el vegetariano, cama de lechuga. ¿Pero el tradicional qué es? Es red, aguacate, tomate y queso. Y la mayoneta. Como que nada más viene y lo deja y se va la señorita así de tradicional envuelto. ¿Este es? El que burro especial. ¿Qué burro especial? Esos dos. ¿Este qué tamaño es? Este es medio. ¿Y este es el envuelto? Sí. Ok. Pero nos hace falta el tradicional entero. Estas dos mitades. ¿Pero está envuelto? Sí, está envuelto en tocino. Oigan, así es como vamos a terminar nuestro día aquí en Hermosillo con un burrito vercherón. Este nada más es la mitad. Todos tenemos por mitad, pero miren, si lo juntamos, a ver, júntalo. Este es el tamaño completo del burrito. Migue y Yarito, no sé por qué, casualmente decidieron pedir que viene envuelto en tocino. ¿Por qué será? Mira, ahí se ve. ¿Qué nada más? Ahí se ve el tocinito envuelto. Culada. Uy, la la. Pedimos el zague. A ver, pues entranle, muchachos, por favor. Uf. Uf. Mi peor enemigo, las escaleras y el quitomate. Esto se puede dar a muchas malinterpretaciones, así que. Envueltos, migue, ¿cómo ves? No se siente ni la tortilla. ¿Es tanto sabor del cocino? Es como de mordir un cocino con carne adentro. ¿Y ahorita estás rezándole al burrito? Es como mi sirio, pero como morderle un trompo de carne, como... Está bueno. Y el jafite tiene una versión más tradicional de un burrito especial. Mira nada más. Es el que burro especial ahogado. ¿Ahogado en qué? Ahogado en salsa de tomate. ¿Ahogado en salsa de tomate? Sí. ¿Pica la salsa? No. Tenemos una que es picante, que es el ahogo spicy. Este es el normal. Yo pensaba que cuando se referían a salsa de tomate, se referían a esta salsa como de tomate. De las tortas ahogadas, esta salsa bastante ligerita y bastante rica, que solo da sabor, no tanto como picor, pero esto es como salsa totalmente de pizza. Es una combinación bastante curiosa. Cañón, pareciera como la base. Ajá, así como la base, lo que le pones así, masa y hasta salsa, ni siquiera es como catsup ni nada así. Vale, está rara la combinación, ¿eh? La verdad, a mí el que más me gustó fue el envuelto en tocino, tiene muchísimo sabor, todo sabe bien con tocino, díganme sí o no. El tradicional, pues bueno, es una obligación probarlo, ese sin lugar a dudas. Ay, el ahogado, la verdad es que sí me decepcionó un poquito la salsa, yo pensé que era un poquito más hacia la torta ahogada, con un poquito más de picante. Y esta salsa de tomate, la verdad es que en mi punto de vista no, como que no, no me atrapó, la verdad no me atrapó. Hermosillo, me voy de aquí, pero no sabes qué delicioso comí. Comimos un montón y la verdad todas y cada una de las comidas estuvieron muy bien. Me faltan muchos lugares, yo lo sé, espero pronto regresar y poder comerme todo, Hermosillo, ahora sí, de una vez. Nosotros vamos ahora sí rumbo a Guaymas, hacia San Carlos, aquí también en Sonora, y de ahí a donde inicia México. Así que no se pierdan el próximo capítulo de la Ruta de la Garnacha, ¡vámonos! De verdad, Hermosillo, gracias por tan buena gastronomía, tan buen ambiente y tan calurosa gente. Me llevo un gran recuerdo de ustedes y, la verdad, pronto voy a regresar. Me faltaron muchas cosas y tengo que probar lo mejor de esta linda ciudad. Pero tenemos que seguir nuestro camino hacia donde inicia México y ahora nuestro siguiente punto es Guaymas, Sonora. Donde vimos el mejor atardecer que he visto en mi vida. No se lo pierdan, esto será en el siguiente capítulo de la Ruta de la Garnacha.